Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De tu lindo hogar Cierra los ojos Y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tengo problemas Yo también No hay nada que me pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Ese es el más inteligente Más fuerte y grande es también Alec Y ninguno de ellos Mi fiel amigo Mi fiel amigo Nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya no hay nada que me pueda hacer por ti Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y yo soy tu amigo fiel 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 Y yo soy tu amigo fiel Y yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel ¡Gracias! 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 El sol brillará, donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos ese sueño que habrás, y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. El sol brillará, donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. No me dirás acá, sé que es muy posible si tú estás presidido. Sueña un mundo distinto, donde todos los días. Sueña un mundo distinto, donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Sueña un mundo distinto, donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Sueña un mundo distinto, donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y aunque al mundo llegamos, nos cierra el brillo del sol. Hay mucho más para ver De lo que se puede ver Más para 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 ver